¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Hoy os traigo este juego que se llama Murder Mystery, que es súper famoso y seguramente lo conozcáis. Además me lo habéis pedido muchísimo. Ahora os cuento de qué se trata para los que no lo sepáis. Pero antes de nada ya estaréis viendo que me he cambiado la skin. La verdad es que ya me apetecía un cambio porque llevaba ya muchos meses con la otra. Y así es como he quedado finalmente. A mí me gusta muchísimo la verdad. Me encanta el pelo y me encanta mi ropa. Estoy súper kawaii. Me he dejado el cuerno de unicornio porque si yo no llevo algo de unicornio no estoy tranquila. Así que espero que os guste tanto como a mí el nuevo cambio. Así es como estaré a partir de ahora hasta que me canse de esta skin. Pero de momento así me voy a quedar porque me gusta muchísimo. Y bueno, aquí estoy acompañada del elfo Eugenio que me acompaña en estas partidas de Murder Mystery. Aquí lo podéis ver bien. Él es mi elfo de Navidad que me acompaña y me anima en mis momentos de tensión. ¿Qué os parece? Bueno, os voy a contar de qué se trata este juego. En este juego a una persona le toca ser el asesino y la misión de esa persona es matar a todas las personas que estén jugando. Entonces si mata a todo el mundo y nadie le mata a él, pues él gana. Si no te toca ser el asesino te toca ser inocente y entonces no puedes hacer nada con tu vida. Solo esconderte y rezar para que no te maten y huir y hacer lo que puedas por sobrevivir. Y también hay otra persona que le toca ser el sheriff. Que a esa persona le dan una pistola y tiene la misión de matar al asesino. Así que vamos a ver qué nos toca ser en esta ocasión como me toca ser la asesina. En la primera partida que juego yo ya me corono. La verdad es que me pondría súper feliz porque ser asesina es lo más divertido del mundo, ya os lo digo yo. Así que a lo mejor tenemos aquí a una Ainu psicópata en potencia con cara kawaii. Vale, ya va a empezar la partida. Eugenio, acompáñame y no te separes de mi lado que no quiero que te pase nada malo. A ver qué nos toca. Espero que no nos maten, por favor. Lo voy a hacer lo mejor que pueda. Mirad qué cuchillo tengo más bonito. Es de arcoiris. Me gusta un montón. De hecho tengo un montón de armas. Aquí estáis viendo. Las armas se consiguen abriendo cajas. Pero yo nunca he abierto ninguna caja. Lo que pasa es que los suscriptores me quieren regalar cosas. Veis, aquí me lo ponen y si acepto me pueden regalar cosas. No quiero aprovecharme de nadie, pero es que les hace ilusión hacerme regalos. Entonces yo los acepto. Bueno, a ver, ¡soy la asesina! No me creo la suerte que he tenido. Esto es el destino. Mi destino es ser asesina. Me súper encanta. Vale, pues Eugenio y yo tenemos la misión de matar a todo el mundo. Vamos a matar a este pobre hombre que está por aquí andando. Hola, ¿qué tal? Eh, ya lo han matado. Eh, ahí hay alguien que me ha visto. Y te voy a matar. Te voy a matar. Me has visto y ahora te toca morir. Y a esta chica también. Eugenio, ¿qué me asustas, hombre? Madre mía, Eugenio, que se pone a asaltar y me da unos sustos de muerte. Se ha escapado una. Verás, va a decirle a todo el mundo que soy yo la asesina. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Vale. ¡Ah, qué susto! Me han matado. ¡Qué fatal! En serio lo digo. Solo he podido matar a dos personas antes de que me maten. Me quiero morir. Yo aquí, que quería ser la asesina. Creía que era mi destino en la vida incluso. Pero no, ya hemos visto que no. Bueno, la siguiente partida seguramente nos toque ser inocentes. Veremos a ver. Y entonces a ver si podemos sobrevivir. Porque yo creo que no las tengo todas conmigo. Veremos a ver lo que pasa. Vale. A ver que nos tocas, ¿eh? ¿Te imaginas que me tocas el otro vez la asesina? Pero no, porque tengo un 1% de probabilidad de ser la asesina. Vale, soy inocente. Tengo que intentar no morir. A ver, que me quedo atorada en algún lugar. A ver, ¿quién de estas personas tiene pinta de ser un asesino? Yo no me voy a fiar de nadie, ya os lo digo. No me fío de nadie. ¿Por qué? He oído a alguien morir. He oído muerte y destrucción en algún lugar. Pero se ha oído súper lejos. ¿Quién es? ¿Quién es el asesino? ¿Quién es? Ay, Dios mío. Tengo mucho miedo. Es uno de estos. Es uno de estos. No sé yo, ¿eh? No sé yo. No sé yo de quién fiarme. A ver. ¡Ah! Es ella. Es ella seguro. Se lo veo en su mirada. Se lo veo en su mirada. Corran. Corran de aquí. ¿O no? Me voy a quedar por aquí porque... ¡Ah! Es esa. Ay, Dios mío. ¡Corre! ¡Corre! Es esa chica rubia. Tiene un cuchillo morado. Me va a matar. Me va a matar y voy a morir. Claro, si me matan, muero. Es que tiene sentido. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Voy a morir. Voy a morir. ¡Míralo! Por ahí viene. ¡Corran! ¡Corran todo el mundo! No, por favor. No me impidan escapar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, si han matado al sheriff y encontramos su cadáver, nos podemos quedar con la pistola y utilizarla para matar al asesino. Pero no va a ser en lo que voy a hacer yo porque acabo de morir terriblemente. Madre mía, qué fatal. Se me está dando este juego en el día de hoy que yo otras veces he jugado y soy buena. Os lo prometo. Bueno, yo hago lo que puedo, que mucho es, ¿no? Lo importante es ser feliz y mi cara dice que soy feliz. Así que muy bien todo. Eugenio se siente un poco deprimido en este momento, aunque su cara diga lo contrario, ¿no? Pero él está deprimido y decepcionado de que no sea capaz de ganar una partida. Eugenio, confía en mí. La próxima vez vamos a ganar, ¿vale? Eso espero, por lo menos, ¿no? Vale, ya se ha acabado la partida. Madre mía, qué desastre. Me han matado terriblemente. Vamos a ver si ha ganado el asesino o si le han conseguido matar, porque a mí no me ha quedado claro. No me sale a quién han matado, la verdad. Y a este, ¿qué le pasa? Tiene ahí un pepino en la cabeza. ¿Qué tiene? Tiene una cola de dinosaurio en la cabeza. Madre mía, ¿con qué cosas se encuentra una al cabo del día? Muy bien. Muy bien, no seré yo quien juzgue lo que tiene la gente en su cabeza. A ver, soy inocente de nuevo. Es que, claro, mi momento ha sido la primera partida, pero nada, que me he muerto. Bueno, a ver, vamos a intentar sobrevivir en esta ocasión. Eugenio, sígueme y no te separes de mi lado. Vamos a ir a algún lugar que inspire confianza. ¡Eh! Ya estoy oyendo a gente morir. Ya estoy oyendo a gente morir. No sé si lo escucharéis, pero yo sí. Vale, el asesino no es ninguno de estos, porque estoy escuchando gente morir y aquí no está. ¿Qué ha pasado? Oye un disparo. ¿Qué está pasando? Dios mío, vamos a mirar. Es que no me la quiero jugar a morir, ¿no? No quiero morir. Tengo miedo y tengo de todo. ¿Quién será el asesino? ¿Eres tú el asesino? A lo mejor son esos. Yo qué sé. Yo qué sé quién es. Ay, Dios mío, qué nervios y qué tensión. No me fío de nadie. Yo siempre me pasa lo mismo. Mis suscriptores me dicen que son buenos y luego me matan, ¿vale? Me dicen, no, no te voy a matar. Y luego me descuido y me meten un navajazo en la espalda. Es muy duro esto que estoy contando, pero me ha pasado. Pero bueno, no pasa ni media. Aquí hay un señor en un tanque. Hola, ¿qué tal? Oigo muerte. ¡Ah! ¡Hay cadáveres! Ese es el asesino. ¡Corre, corre! Ese es el asesino del pelo azul. ¡Corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre! ¡Eugenio! ¡Eugenio, date prisa! ¡Ay, Dios mío, Eugenio! ¡Eugenio, huyamos! ¿Dónde me escondo? ¿Dónde nos escondemos, Eugenio? Dime un lugar que te inspire confianza. ¿Aquí? No, aquí no. Aquí no. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Que inspire confianza. No lo sé. No lo sé. Tengo mucho miedo. ¿Aquí puedo entrar? Sí. ¿Me meto en la ducha esta? ¿En los armarios puedo entrar? Vamos a mirar. Vamos a mirar. Pero Eugenio, se te ve a ti. Eugenio, escóndete, hombre. Madre mía, Eugenio me la está liando. Eugenio me la está liando. A ver, vamos a meternos aquí. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado? ¡Ah! ¿Qué me pasa? He salido volando por ahí. Bueno. Entonces, ¿quién ha ganado? ¿El asesino? ¿El sheriff o quién? Yo no me entero de nada. Bueno, lo importante es que hemos conseguido sobrevivir. Así que hemos ganado. ¿Qué te parece, Eugenio? Eugenio ahora se siente orgulloso de su dueña, que soy yo. Madre mía, qué mal lo pasa en este juego. Cuando empiezo a ver a gente morir, me pongo súper nerviosa. De verdad lo digo. Vale, me ha tocado ser inocente otra vez. A ver, me voy a esconder en algún lugar, ¿no? O me estoy moviendo todo el rato. Es que, claro, te cruzas con alguien y no sabes si es el asesino o quién es. Y esto no puede ser. A ver. Vámonos a buscar un buen escondite y a intentar evitar a las personas, ¿vale? Quiero estar sola, por favor, porque no quiero morirme. Esa me está persiguiendo. Es la asesina. Ese es el asesino. Se lo he visto en su mirada. Se lo he visto en su mirada. Corran. Ay, Dios mío. ¿Quién es el asesino? Aquí no tengo salida. Sálvenme. Me voy, me voy. Ay, no tenía salida. ¿Me subo ahí arriba? Yo creo que me voy a subir. ¿Eres tú la asesina? ¿Es ella? No, creo que no es ella. Ay, Dios mío. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Vale, vamos a intentar subirnos aquí arriba, ¿no? Y así, pues... Ah, que me caigo. Si es que soy pésima en todos los juegos. A ver. Y alguien ha salido disparado por ahí. Madre mía, pobre hombre. Vale, aquí me voy a quedar esperando. Espero que ninguna de estas personas sea el asesino. Porque yo no lo soy. Como me traicionan, verás. A ver. Ah, ¿qué hace el desgraciado empujándome? ¿Tú eres tonto? ¿Te peines con chorizo, niño? Madre mía, me empujan aquí sin ningún miramiento. No tienen vergüenza la gente. Aquí me voy a quedar. Lo bueno, que si vemos llegar al asesino, nos podemos ir corriendo, ¿no? Saltamos y nos ponemos a correr. Veremos a ver. Esa tiene una pistola. Es la sheriff. ¿La estáis viendo? Vale. Pues a ver. Si viene el asesino, a ver si le dispara bien. Y si no, recogemos la pistola de su cadáver. Veremos a ver lo que pasa. Bueno, estoy aquí con las suscriptoras. Que son todas rubias por algún motivo. Y espero que ninguna de mis suscriptoras sea la asesina. Porque entonces me muero. Bueno, a ver. Vamos a esperar. El asesino, la verdad, no sé qué hace con su vida. Porque aquí no viene. Yo no sé dónde anda ese señor, la verdad. Estamos aquí, todo el mundo que estamos jugando. Y el sheriff no viene. Bueno, ya vendrá, supongo. Madre mía, qué tensión en este momento. Y la de la pistola por ahí. La de la pistola, súbete, por favor. Vaya a ser. Que venga el asesino y no le puedas disparar. Veremos a ver. Por cierto, si el sheriff dispara a alguien y esa persona resulta que no era el asesino, se muere. O sea, impactantes declaraciones. Bueno, ¿qué hacemos? El sheriff no está. Ok, me voy a buscarlo. Hasta luego. Me he cansado de estar ahí sin hacer nada. Eugenio y yo vamos a tomar las riendas de la situación. A ver. Vamos a buscar al asesino. Porque a lo mejor no está. O yo qué sé. ¿Dónde narices está ese hombre? ¿Es ella seguro, no? ¿Que está ausente o qué? Vale. Hemos ganado la partida de gratis. Nada más que porque el asesino no estaba jugando. Que si no, perdemos seguro. Porque estábamos ahí todos juntos. Y nos hubieran matado el asesino a todos a la vez. Bueno. Lo importante es haber ganado. Acaba ya regalado. No le mires el diente, ¿no? Eso es un refrán y una enseñanza que yo os hago. Bueno, a ver qué nos toca hacer ahora. ¿Qué soy? Inocente de nuevo. Pero señora, no me empuje. ¿Hay algún motivo por el que haya aparecido aquí en un lugar lleno de cadáveres metidos en formol? Pregunto para saberlo. Porque no me inspira ninguna confianza. Y aquí alguien ha muerto también. Se ha caído. Se ha desmayado de la tensión. O yo qué sé. Bueno. ¡Ah! Qué susto. Por favor. Eres la asesina. Eres la asesina. Eres tú. Eres tú la asesina. Me voy. ¡Ah! Es ella! ¡El cuchillo se lo he visto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Nuita! ¡Corre! ¡Por Dios! ¡Ay, ay, ay! Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Corre, corre, corre! Que tengo mucho miedo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Voy a morir. Voy a morir entre terribles sufrimientos. Vale. Eugenio, ¿dónde estás? Eugenio, no me des estos sustos. ¡Ahí está! ¡Ah! Vale. Cuando vaya a subir, me tiro. ¡Hasta luego! ¡Corre, corre! ¿Viene detrás mío? ¡Viene detrás mío! ¡Corre por tu vida y corre por todo! ¡Ay, Dios mío! Voy a morir. ¡Voy a morirme! ¡Ay! Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. A ver, vamos a ver si vemos la pistola por ahí en algún cadáver, ¿no? O a lo mejor no la vemos porque no ha muerto todavía el sheriff. No lo sé, pero es importante mirarlo todo. Aquí hay gente muy... ¡Ay, qué susto! ¡Ah! ¿Qué está ahí? ¿Qué estaba ahí? ¡Ay, me mato, me mato! A ver, ¿dónde ha ido? Van a dar la vuelta, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Oigo gente morir. Oigo cosas que no me gustan. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Qué hago? ¡Ay, ay, 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 ay! Estaba ahí, estaba ahí. ¡La pistola! ¡La pistola! Vamos a ser la héroe... ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Toma! ¡Le he disparado! ¡Yo he sido el héroe que todos querían que fuera! ¡Claro que sí! ¡Lo he hecho! ¡Madre mía! ¡Cómo he recogido la pistola! ¡Le he metido un tiro en la frente a Luffy! ¡Flipado para siete años! ¡Madre mía! ¡Qué mal lo estaba pasando, eh! Este juego me va a provocar un infarto de miocardio en cualquier momento. Vale, vamos a hacer otra partida más. Me ha tocado ser inocente de nuevo. Así que, bastante bien. Espero que no me maten. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Aquí hay una barbacoa que está echando humo y de todo. ¡Ah! ¡Qué susto, por Dios! Digo, ¿me he quemado en la barbacoa o qué? No, es que me habían matado. ¡Qué susto! De verdad, voy a morir un día de estos. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. Bastantes emociones para mi body en el día de hoy. Este juego ha estado muy bien. Si queréis que lo juguemos otro día, dejar like a este vídeo. Yo sufro, sufro con la muerte y que me maten y que todo. Pero bueno, si queréis más de este juego, dejar un like y dejármelo en los comentarios también. Ya me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Gracias! Gracias por ver el video.